Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alcuburi, el coleccionista. Sean bienvenidos a este video Dominicán, donde te traigo esta mega pieza de The Batman. Y como ya le acabas de echar el ojito acá a la caja, te traigo esta pieza The Batman. Acá, pues ya no sé si decirle The Batman, como en otras piezas que sí hemos hecho el unboxing. Acá simplemente viene Batman, el logo este que lo vas a reconocer, pero rapidísimo, el fondo amarillo, esta figura, esta silueta, y es ni más ni menos que el Batman que sale en la película de The Flash. Aquí lo tenemos, evidentemente, esta última película que salió de The Flash. Tenemos esta edición de Batman, que es una réplica de lo que viene siendo su capucha escala 1 a 1. Aquí vamos a ver los logos de DC y de Warner Brothers, de este lado de Pure Arts Studio, que es el estudio encargado de traernos esta réplica a escala 1 a 1. Ahorita vamos a ver qué tal está esta pieza de zona. Mientras, te voy a dar la vueltecita a lo que ya viste. La película que estamos haciendo referencia, pues es evidentemente The Flash, donde yo esperaba ver una edición buenísima de The Flashpoint Paradox, pero pues no ocurrió de esta forma. La película en sí sí me gustó, la verdad sí está bastante entretenida, bastante genial. Cumple con los requisitos. La verdad, por ahí el fandom no está muy contento, pero la verdad, para mí, sí me gustó. PureArts.com, ahí es donde podemos encontrar las preventas que sacan nuestros amigos. Y por la parte de atrás, pues vemos el logo de Flash. Aquí está, la verdad, bastante genial. DC, aquí vemos esa corriente, esos rayos que empiezan a salir de Flash, cuando empieza a entrar en la línea esa de velocidad, cuando se empieza a conectar y evidentemente agarrar esa super velocidad. Y de este lado, bastante también sencillón, simplemente The Flash. La caja, bastante, bastante buena. Cumple con el requisito. Está ligeramente pesadita para la forma en que se ve, pero permíteme sacar el contenido y empezamos con el unboxing. Aquí ya tenemos todas las piezas que componen nuestro unboxing de esta réplica escala 1 a 1 de la máscara de Batman. Y lo primero que tenemos de este Laredo, pues es evidentemente la base. Muy coqueta la base, me gustó muchísimo. Pero aquí, en la parte inferior, que es lo primero que observamos, chécate cómo viene de nueva cuenta el logo de Batman. De la película de Flash. Y acá viene el nombre, evidentemente la pieza. Batman escala 1 a 1, el Cold Replica. La pieza, ahí viene a manita, como me gusta, 63. Número de pieza, 63. Evidentemente de 150 piezas, nada más que hicieron nuestros amigos de Pure Arts Studio. Es un run bastante, bastante limitado. 150 piezas, aquí están. Y pues si te fijas, trae estos antiderrapantes que ahorita los estaba calando. La verdad, sí batallas muchísimo para poder empujar la pieza. Por lo cual, el riesgo de que se mueva tu basecita es, la verdad, bastante, bastante mínimo. Vemos aquí simplemente, pues este trazo a lo largo de toda la base. Pero de este ladito, vamos a ver que ahí viene de Flash. Todo viene bastante, bastante bien. Todo esto me gusta muchísimo. Y de este lado, volvemos a tener de Flash. Entonces, la basecita, bastante coquetona. Me encanta cómo está. Ahorita va a quedar ligeramente, ahora sí, casi, casi, totalmente cubierta toda la basecita cuando pongamos acá The Cold. Pero de este lado te voy a mostrar nuestra tarjetita que nos identifica la pieza como original. Aquí lo volvemos a ver. Batman Scala 1-1. El logo de Batman, ya sin los colores amarillos de fondo de Flash. Volvemos a ver nuestro número de pieza. 63 de 150. Y pues las compañías Pure Arts Studio, bajo licencia de DC y de Warner Brothers. Nos dan acá nuestro aditamento para poder colocar también nuestro certificado. Queda cruzado de esta manera, en el sentido aquí perpendicular, para poderlo exhibir de manera adecuada. Yo por lo pronto vamos a retirarlo de aquí para poderlo maniobrar sin mayor riesgo. Basecita, ya check. Viene dos partecitas que es este tubito de este lado. No tiene nada adicional, no se enrosca, no tiene por ahí nada. Y pues esta partecita que es un soporte en la parte superior. Este es el que me da un poquito de miedo porque si le faltó un poquitito para que no tuviera este baile. Pero bueno, es la intención colocarlo de así. También me hubiese gustado que se pudiera por ahí más o menos ya ensamblar, darle un par de vueltecitas. Porque al final del día, ya colocando el cold, pues no lo vas a poder mover. La intención, evidentemente nuestros amigos de Pure Art Studio, es que coloques tu pieza de esta manera. Si te fijas por la parte delantera queda totalmente cubierta la base. Pero por los laterales, yo si logro ver ahorita en el close-up, tú también te vas a dar cuenta si se logra ver de flash. Y por la parte posterior también vemos parte de la base. Pero, ¿qué vamos a ver por aquí? Aquí está, la verdad, la máscara de Batman. Está bastante, bastante genialona. Tenemos desde esta parte de acá. Es más, primero te voy a mostrar que tú lo que puedes hacer es esto. Le puedes dar la vueltecita. Está bastante, bastante genialón. Pero la intención, pues no es que lo estés girando. Evidentemente que quede en este sentido. Vemos ahora sí la parte frontal. La parte del disfraz que más nos gusta de Batman. El logo aquí en la parte del pecho. El color amarillo de fondo. El logo de Batman en la parte, ahora sí, central de la parte del disfraz. Y pues viene la capucha. Chécate cómo vienen ligeramente algunos detalles simplemente aquí cruzados. Esta partecita evidentemente ya después queda por debajo del traje para que quede totalmente cubierta. La cara, o más bien el espacio que viene para colocar tu cabeza se me hace ligeramente pequeño. Entonces por aquí, pues sí, la verdad tendría que ser alguien ligeramente más chiquitillo. Ahorita se lo puedo dar a mi mini Oguri para que se la pruebe. Pero chécate cómo viene el espacio para los ojos. El espacio para la nariz. Y la parte del espacio para la boca. ¿Qué más sobresale? El efecto que viene por aquí en la parte superior. Donde van saliendo los cuernitos. La verdad bastante genialón. Y por la parte de atrás bastante liso. Bastante práctico. Muy plano. Simplemente viene esto que es las coyunturas. O la parte donde se va introduciendo en el traje. Para que quede bastante bien cubierto. Me gustaría incluso colocarlo a través quizás de un maniquí blanco. Para que resaltara muy bien la parte central de aquí. Pero nuestros amigos de Pure Art Studio ya se encargaron de mandarnos nuestra basecita. Así que lo correcto, lo más coqueto, pues es dejarlo de esta manera. Así que sin mayor preámbulo. La verdad esta réplica está bastante generona. Vamos a ver sus detallados con nosotros en Darko Booty. Vamos a ver sus detalles. Y ahora como parte especial de este unboxing te traigo un segundo unboxing aquí. Y chécate. Es el Batarang de Batman Billion. La verdad está bastante generona. Este pertenece a Wayne Tech. La verdad aquí lo vamos a ver. Wayne Tech. Evidentemente Industrias Wayne. Aquí viene el spoiler de nuestro Batarang. Viene nuestra basecita. Cómo se va a colocar. Y aquí nos dicen que hay tres versiones de Batarang disponibles en esta colección de Wayne Tech. Acá chécatela cómo está. Bastante generona. Vemos los tres. Evidentemente pues ahí hay que ver todo lo que viene siendo esta partecita de tus Batarang. Los puedes apilar uno por encima del otro. Y poderlos exhibir acá de esta manera. En este unboxing simplemente te voy a presentar este Batarang de Batman Millón. Así que permíteme sacar el contenido. E iniciamos con este segundo unboxing. Y pues vamos a ver que viene una basecita. Viene una segunda base. La verdad es bastante, bastante tan espectacular. Que la intención es que vayas montando una por encima de la otra. Está ligeramente pesadito para el diseño y el tamaño que tiene. Pero sirve para aguantar, lo que te digo, el peso completo del Batarang. Y que lo puedas apilar. De hecho, de esta manera podemos observar que viene el espacio para que puedas seguir apilando. Acá es donde viene la parte inferior. Así para que puedas seguir insertando las demás o las demás basecitas de los Batarang. Por la parte de atrás vamos a ver, evidentemente, Icon Design Studio. Aquí es donde lo tenemos. Y pues vemos que la parte frontal, además de Wayne, viene 1999. El Batarang. La verdad está bastante, bastante genialón. Que es evidentemente de Batman Millón. Que es esta piecita que te voy a presentar aquí. De metal. Está bastante, bastante genialona. La parte que viene en los costados, en este color rojo. Como venía por ahí el traje que usaba Batman en Batman Millón. Y pues si te fijas, el diseño un poquito más, ahora sí, flexible. El traje también veíamos un personaje más delgado. Un poquito menos brutalón como este Wayne. Como este Bruce Wayne. Pero la verdad es que está bastante genialón. El diseño bastante largo acá en la parte inferior. Las alas de igual manera lo tenemos también bastante, bastante largas. Y pues un diseño bastante coqueto. Me gusta muchísimo acá lo que viene siendo el diseño. Lo vamos a colocar de esta manera. Y la parte genial, pues si es que no logra tocar directamente la superficie. Está a la altura óptima. Y ya después podemos ir apilando los otros dos Batarangs en cuestión. Pero por lo pronto te voy a presentar este. La verdad es bastante genialón. Te lo dejo para que veas el Batarang de Batman Millón. Aquí con nosotros en Darko Booty. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para finalizar la parte del detallado del unboxing de las partes que vienen por acá. Este la verdad me dio penita. Pero pues mi equipo me dijo que sí lo tenía que sacar para que lo vieran. Este Batwing que vemos por aquí. La verdad aquí digo está bastante, bastante sencillón. Pertenece a las piezas de Pure Art Studio. Como una pieza adicional. La verdad totalmente de plástico. Plástico rígido. No se puede doblar nada. Chécate cómo viene bastante, bastante básico este Batwing. Nos presentan también esta basecita. Mismo estilo que le quisieron dar a la base acá del Co-Replica de Batman. Pero si viene bastante, bastante pobrecito el diseño. Acá simplemente para que insertes la basecita. Y en teoría se queda exhibido de esta manera. Yo no le encontraba caso realmente que te incluyeran esta partecita de aquí. Con la réplica de la capucha de Batman. Sobre todo como te digo está bastante, bastante sencillona. No viene siendo mucho de mi agrado. Por ahí ya hicimos el unboxing por ejemplo del Bat Tank de Ben Affleck. Ese que salió en la Liga de la Justicia. Está bastante impresionante. Pero pues el mismo Batman que venía ahí en réplica chiquita. También estaba bastante genialón. Este si está más sencillón. Incluso hasta ahí para poderlo colocar. Se sale bastante fácil la basecita. Y así es como quedaría realmente intencionado también su exhibición. Pero la verdad para mi gusto. Este si lo guardaría en su cajita. Dejando esta obra maestra sola. Porque no hay que dimitarlo. Porque esta parte de acá a mi gusto también le doy una pequeña tachita. Deja tú en los comentarios que piensas al respecto de este Batwing. ¿Lo dejarías o no exhibido con tu Co-Replica? ¿O qué pasaría en ese caso? Lo dejas en su cajita. Lo exhibimos todo completo. Ahí deja en los comentarios mientras iniciamos el cierre de este video. Y ahora sí. Ya llegamos al final de este video. Para que dejes en tus comentarios ahí en la red social de YouTube. ¿Qué te pareció el Co-Replica? ¿Qué te pareció este Batwing? La verdad a mí se me sorprendió el peso que tiene la basecita. Está bastante genialón. Pero si juntamos los tres. Creo que va a ser digno de tenerlo ahí exhibido en tu colección. Mientras vas dejando tus comentarios. Yo te voy mostrando lo que te puedes ganar en el próximo giveaway. Acá tenemos a la siempre cambiante Ren multifacética. A la Stacy Malibu de las figuras. Tenemos esta edición de Van Presto que me gustó mucho. Combination Battle que tenemos acá. Donde vemos que la edición A es All Might. Acá vamos a tener la pelea en esta Combination Battle. Donde aquí tenemos al One for All versus All for One. Tenemos así a los dos. Que están la verdad bastante, bastante brutales. Y pues tenemos al All Might. Más o menos a punto de dar el golpe. Vale la pena pues tenerlos los dos. Para exhibirlo en ese Combination Battle. Y pues te presento este set de magnetos. De imanes de IT. Edición evidentemente de San Valentín. Este corazoncito. Pero el primero que se ve es este. El segundo no lo logramos ver. Viene un poquito más cuadrado en la parte de atrás. Pero como se los mando nuevecitos de paquete. Pues no lo puedo abrir para exhibirtelo. Pero es un par de imanes magnetos. Acá de IT. Edición de San Valentín. De nuestros amigos de Loot Crate. Y ahora sí vamos a ver. Acá vamos a ver la preguntita para la trivia. Déjame el nombre de dos actores que han interpretado Batman. Batman dos actores que han interpretado Flash. La película en la que salen. Más el código que sale en la página de alcover.com. Para poder participar en el próximo giveaway por uno de estos tres premios. Ahí tú me dices sabes que Ben Affleck salió como Batman en esta película. Y esta persona también salió como Batman. Dos de Flash. Más el código que sale en la página de alcover.com. Y listo. Ya no tienes nada más que hacer. Más que esperar. Ser el suertudote ganador en el próximo video en vivo. Por una de estas tres piezas que estarán por ahí en la tómbola de Darko Bully. Pero ya que andamos por ahí. Descansando este dominguito tan sabroso. Tan a gusto. Pues de una vez lánzate a todas las redes sociales. Recuerda que estamos en Next. Estamos en Facebook. Estamos en TikTok. Estamos en Reddit. Estamos en Instagram. Estamos en YouTube. En todas y en cada una de las redes sociales. Estamos posteando nuevo contenido. Efeménides. Nuevas cosas. Códigos que de repente salen para Pokémon. Así que dale el botón de suscribirte. Dale a todas las publicaciones. Ese botón de me encanta. Dale el botón de compartir. Y pues vete a la página de Darko Bully. Sacas ahí la verdad tu cariñito. Muy sencillito. Participas en las trivias. Le das por ahí todos los coleccionarios que tenemos de la marca Darko Bully. Ves todos los videos que han salido. Para que si ya te perdiste uno. Lo puedas tener ahí presente. Y lo puedas observar de nueva cuenta. O alguna pieza que tú digas. Esa la quiero tener en mi colección. Lo vuelvo a saber. Porque el detallado que tenemos para cada una de nuestras piezas. Está mega, mega increíble. Mega brutal. Entonces ya sabes. Lánzate a todas las redes sociales. Yo me voy despidiendo. Te veo en el próximo video en vivo. Y Darko Bully. Peace out. Darko Bully. Darko Bully.